Seis de la mañana con 27 minutos y así como se han incrementado los casos en nuestro país, se han incrementado en el mundo entero y como siempre decimos, este virus no discrimina, no ve ni posición social, ni tipo de trabajo, ni en el lugar donde usted se encuentre, puede tocarnos a cualquiera. Y es así como el serbio Novak Djokovic, el número uno del tenis mundial, informó que ha dado positivo en el test de la COVID-19. Djokovic se sometió al examen en Belgrado ante la sospecha de que se había contagiado en el torneo Adriatur, que él organizó y en el que varios tenistas habían dado positivo. Esta información la confirma su oficina de prensa, emiten un comunicado, luego él a través de sus redes sociales también habla abiertamente del tema, habla de las medidas que estará tomando ahora, que fue aislado, que fue enviado a cuarentena. A otros tenistas que, como repito, Djokovic había anunciado que se había contagiado en el torneo Adriatur, que él mismo había organizado y en el que varios tenistas también dieron positivo. Así están las cosas, le repetimos, este virus no discrimina, puede darnos a cualquiera y en cualquier momento.